Olvidé mi corazón en una calle Tan seguro estaba cuando lo entregué Que tan solo queda un pequeño detalle No sé a qué en cuándo ni dónde lo dejen Voy buscándolo y es una pesadilla Mientras tanto pienso en una solución Si pudiera encontrar una semilla Que sirviera para un nuevo corazón Que sirviera para un nuevo corazón Mi corazón por la calle va sin dirección Ponga mi corazoncito, le digo a la camarera Que mi pecho está vacío y el hijo ya no lo tiene Se lo pondría encantada Me pide muy salamera Y hasta le pondría el mío Si yo misma lo tuviera Voy buscándolo y es una pesadilla Mientras tanto pienso en una solución Si pudiera encontrar una semilla Que sirviera para un nuevo corazón Que sirviera para un nuevo corazón Mi corazón por la calle va sin dirección Voy buscándolo y es una pesadilla Mientras tanto pienso en una solución Mientras tanto pienso en una solución Si pudiera encontrar una semilla Que sirviera para un nuevo corazón Que sirviera para un nuevo corazón Mi corazón por la calle va sin dirección Mientras tanto pienso en una solución Mi corazón por la calle va sin dirección Prendreas donde se encarrez Mientras tanto pienso en una solución Mientras tanto pienso en agresa